Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 27 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. 111 muertes de privados de libertad bajo custodia del Estado es lo que denunciaron diversas organizaciones de la sociedad civil este lunes 27 de marzo en la presentación de los resultados del análisis hecho al primer año de vigencia del régimen de excepción. La población afectada se encuentra conformada en su mayoría por personas adultas y jóvenes, constituyendo el 93% del total de víctimas. Aunado a esto, los datos reflejan que el 2% del total corresponde al grupo en condiciones de vulnerabilidad de niñez y adolescencia. A la fecha, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contabiliza más de 60.000 capturas, de las cuales la Organización Socorro Jurídico Humanitario aseguró tener pruebas que 20.000 de esos capturados podrían ser inocentes. Las ocho organizaciones destacan que a la fecha se han registrado más de 5.000 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos, siendo la Policía Nacional Civil la institución más denunciada por este hecho violatorio. A un año del día más violento registrado en los últimos años, donde 62 personas perdieron la vida, los familiares de las víctimas dicen no haber recibido ayuda por parte del Estado, situación que los obligó a huir de sus hogares por el temor a las pandillas. Tras varias solicitudes de acceso a la información de este medio sobre las capturas o sospechosos vinculados a los homicidios ocurridos el 26 de marzo de 2022, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República resolvieron que dicha información es de carácter reservado. Según un registro divulgado por Human Rights Watch, solo el 0.3% de los 50.133 capturados en el régimen de excepción hasta el 24 de agosto de 2022 fueron acusados por homicidio y que la mayoría estaba siendo procesada por agrupaciones ilícitas. Solo los partidos Nuestro Tiempo, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Partido Independiente Salvadoreño han confirmado su participación en las elecciones de 2024, donde competirán por la presidencia de la República, comicios legislativos, consejos municipales y el Parlamento Centroamericano. Por su parte, la dirigencia del partido Nuevas Ideas respaldan la reelección presidencial, situación que otros partidos políticos han señalado como inconstitucional. La secretaria de Asuntos Jurídicos de Vamos, Sofía Baquerano, dijo que no participarán para las presidenciales, pero sí competirán en las elecciones para diputados y de consejos municipales. Nueve empleados del turno nocturno de la Unidad de Salud de San Marcos, que estaban asignados al Fondo Solidario para la Salud, fueron despedidos luego de una denuncia en redes sociales, en la que un usuario señalaba que no le dieron asistencia a una adulta mayor, tras haber sufrido un golpe en su casa luego de haberse caído en el baño de su vivienda. Desde la cuenta oficial de Fosalud, manifestaron que tras las investigaciones, se determinó que lo ocurrido fue una falta grave, por lo que procedieron a realizar el despido de los empleados de ese turno. Según el Movimiento por la Salud, Dr. Salvador Allende, el titular de Salud, Francisco Alaví, habría ordenado el cese laboral de los trabajadores. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.